Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe de batalla en el que vamos a tener un nuevo colaborador que nos visita desde el Frikipiso y aunque ya conocéis a este club porque hemos tenido ya varias visitas de algunos integrantes, nos visita en esta ocasión por primera vez Arthur con Marines del Caos y hay que decir que últimamente el canal se está girando bastante caótico gracias a nuevas colaboraciones con gente que está queriendo aportar ese lado caótico a los informes de batalla y desde aquí quiero dar las gracias a todos. Y bueno pues ya sabéis que los Marines del Caos han sufrido un buff, han bajado los puntos de muchísimas unidades que se vieron perjudicadas en el balance de enero por lo que vamos a tener hoy una listita probando las cosas que han bajado en puntos a ver que tal funciona por lo que estará de vuelta Abaddon con sus Termis en esta ocasión en vez de 10 tendremos 5 porque van a ir en un Land Rider que me parece un combo bastante interesante tendremos alforje, tendremos cultistas como siempre para tiquear objetivos, poseídos y muchos obliterators, como no, esos obliterators buenísimos vamos a jugar contra los nerfeados necrones que en este caso van a ser mis necrones y vamos a jugar destacamiento del despertar y vamos a usar una unidad de cada, vamos a probar a Imote con Negroguardias, vamos a jugar una de Spectros con Tecnomancer vamos a jugar a Orican con una unidad de Guerreros, así que vamos a ver que tal se desenvuelve esta lista yo creo que al tener varias unidades con diferentes roles se convierte una lista bastante versátil por lo que creo que puede plantar batalla a estos Marines del Caos aunque va a ser complicado poder meterle mano a ese Abaddon sin unidades de disparo así que nada chicos, hoy tenemos Terminators contra Marines del Caos quien conseguirá la victoria en el informe de batalla de hoy vamos a descubrirlo, porque yo soy Pedro y esto es Astrategas Wargames Astrategas Wargames Comenzamos con este ejército de necrones que ya sabéis como funciona pero bueno, tenemos reanimación y al jugar Dinastía del Despertar tenemos un mason impactar cualquier unidad que esté liderada por lo que este destacamiento obviamente pide que haya muchas unidades grandes con muchos personajes liderando así que vamos a tener un roster muy HQ vamos a tener al señor Imote muy bueno en disparo, muy bueno en combate que nos da un FP y va a estar acompañando a una unidad de 10 necroguardias con escudo por lo que tenemos Imbu del 4 y además de la Imbu del 4 un menos un Arir si el rival nos ataca con más fuerza que nuestra resistencia llevamos también un Lord Scorpec Lord Scorpec que va a acompañar a una unidad de 6 Scorpec para darles letales además de ese más 1 impactar llevaremos otra unidad más de Scorpec de 6 sin personaje, no tengo más Lord llevamos a Orican Orican queda invulnerable del 4 a su unidad llevamos también un Overlord con la flecha y estos dos personajes van a acompañar a una unidad de 20 guerreros unos guerreros que van a ser bastante duros así que a ver que tal se comportan aunque tengo que decir que esta es la unidad que menos me gusta de todo el ejército llevamos también un Tecnomancer no hay dolor del 5 a la unidad que acompaña y pues quienes son los elegidos obviamente unos Espectros que es una unidad de 6 con las armas de daño 2 Imbu del 4 no hay dolor del 5 durísimos van a llevar también la mejora del menos 1 a impactar llevamos también un pistolero para, bueno, un Lone Operative para poder coger nuestro objetivo además pues hace defensivo gratis y siempre impacta al 2 por lo que está muy bien llevamos dos unidades de Cucarachas dos unidades de Cucarachas que las vamos a llevar para hacer investigar señales o bien cuadrantes las pondremos en mesa al principio a ver que tal luego tenemos un Zetan trascendente también para aportar movilidad para poder hacer misiones realmente no creo que pueda matar demasiadas cosas del caos pero ahí está y ya para cerrar en reserva llevamos dos unidades de motos dos unidades de motos que ya sabéis que estas pueden salir por el borde disparar y luego mover 6 pulgadas y las llevamos con el arma de partículas para hacer devastating guns así que bueno, nada chicos espero que os guste la lista muy sencillita yo creo que mucha gente podría llegar a jugar con una lista como esta porque son unidades bastante básicas así que bueno, nada vamos a ver que nos trae Artur buenas pues soy Artur del Frikipiso la primera vez que vengo aquí a Estrategas traigo una lista de marines del caos están un poco jodidos pero bueno, a mí me gusta jugarlos y ya está llevo a Abaddon con 5 Termis que van a ir en un Land Rider luego llevamos también un Rhino con el Señor del Caos que me da una Estrategia más gratis Valde Tactic eso sí una vez por batalla y 10 Legionarios con Espada Sierra Volters eso irá dentro del Rhino luego dos Dedos Obliterators que van a estar en despliegue rápido un Forge Fiend que lo llevo básicamente porque no tengo Vindicator está bien pero creo que ahora mismo el Vindicator es bastante mejor llevamos también una de Cultistas básicamente lo dejo en mi zona de despliegue y para Estiquear el objetivo y ya está 50 puntos ahora que encima han bajado más también llevamos una unidad de 5 Poseídos con un Maestro de las Posesiones que la idea es yo los dejo en despliegue rápido y me gusta bajarlos por Rapid Ingres porque mueven bastante están bien y básicamente eso también bueno ahora esta es la lista que solía jugar me ha bajado bastante de puntos y me ha dado para meter una Venom Crawler una araña y eso es una lista para ver aprovechar todo lo que ha bajado ahora con el Balance y ver si son un poco más viables y si no que parece que no pero bueno vamos a probar y si no pues a esperar al Codex luego arrancamos con el despliegue en crisol de la batalla despliegue de diagonal corta en el que tendremos misión primaria terreno vital la cual nos dice que tenemos que quitar el objetivo del centro del campo de batalla y estos objetivos darán dependiendo de la zona en la que estén unos puntos de victoria en fase de mando que serán 2 puntos de victoria el marcador de nuestra propia zona de despliegue 5 puntos de victoria cada marcador de tierra de nadie y 6 puntos de victoria el marcador de la zona de despliegue del rival como siempre los objetivos se puntúan en fase de mando y el jugador que va en segundo lugar puntuará en quinta ronda al final de su turno tendremos lluvia helada como regla de misión adicionales por lo que no aplicaremos nada y objetivos tácticos por parte de ambos ejércitos en cuanto a despliegue necrones despliegue sencillito a la izquierda tenemos una unidad de escarabajos para hacer la misión como hemos comentado en la presentación de lista tenemos una unidad de guerreros también en esa ruina para pelear el objetivo número 1 en la parte central tenemos la de escorpec con el escorpec el cetán que se puede teleportar en cualquier momento y al señor inmotec con los necrowuardias que cogerán esa ruina de la zona central para poder o bien seguir atacando a su zona de despliegue o cubrir ese objetivo número 1 en nuestro objetivo tendremos al pistolero junto con una de escarabajos lo mismo para hacer misiones y en el flanco derecho tenemos la de escorpec sin personaje y la unidad de espectros para pelear ese objetivo del flanco derecho en cuanto al caos despliegue es mucho más sencillo ya que tienen menos unidades en mesa tenemos al venon crawler en el flanco derecho para pisar ese objetivo número 1 tenemos el land rider que tiene acceso ahora mismo a cualquier objetivo porque puede entrar o bien por el centro o bien por cada uno de los flancos tenemos al forjefien escondido en su zona para luego salir y tener acceso a líneas de visión por la diagonal el rino para ir a ese objetivo del flanco izquierdo y bueno esos cultistas para estiquear el objetivo número 3 que es el de su zona de despliegue así que pues nada chicos solo nos queda conocer la tirada de iniciativa que va a ser para el caos nada comenzamos con este turno 1 caótico que va a ser